Nos vamos a trasladar telefónicamente, 30 kilómetros de la ciudad de San Justo, muchos años al frente de la escuela normal, directora. Hablamos de la señora Irma Rizzo Avichain, que está en contacto telefónico con nosotros. Irma, ¿cómo le va? Buenas noches. Toda la mesa deportiva la saluda. Hola Joaquín, mucho gusto. Quiero agradecerles a los chicos. Y pedirte que antes de que yo me someta a todas las preguntas que vos quieras, pero quiero decir dos palabras. Yo tengo una imagen formada en San Justo y le pido a todos mis alumnos y a todos mis amigos que tanto quiero y tanto digo a San Justo que no vayan a cambiar la imagen que tiene de la señora de Avichain por haberme prestado a esta charla con vos, que lo hago de todo corazón. Ahora sí, como vos quieras. No lo van a cambiar para nada, Irma. Sabemos de su imagen que tiene aquí en la ciudad de San Justo. Nos recuerda como directora de la escuela normal. Sus hijos aquí muy queridos en la ciudad de San Justo. Bueno, y para hablar un poco de fútbol, porque cuando empezamos a consultar bueno, ¿quiénes son hinchas de Racing? Me dijeron Irma. Yo dije, ¿qué Irma? Pero si Irma tiene los tres hijos que son de boca. ¿Cómo puede ser? ¿Usted es hincha de Racing, digo? A ver Joaquín, yo te voy a contestar. Ya en el otro día te dije de que hay cosas con las que uno nace y no cambia en toda la vida. Desde que yo tengo uso de razón, cuando era chica, que hace muchos, muchos años, Joaquín, en mi casa, mi padre, teníamos la radio a pila, que escuchaba allá los partidos, y era de boca, mi padre era de boca. Nosotros somos cuatro hijas mujeres, así que el fútbol no era, digamos, una cuestión muy común, pero yo sabía que era. ¿Cómo salió? ¿Cómo apareció? ¿Cómo nací yo que simpatizaba con Racing? No puedo decírtelo, pero sí que lo mantuve durante toda mi vida, y bueno, como dijiste vos después, se cruzó en mi vida un hincha de boca fanático, al que le di tres hijos más fanáticos que el padre, y aunque vos no quieras creer, seis nietos que son todos de boca. Todos. Ahora, decirte que son hinchos de boca vos no sabés que es algo particular, porque ellos son especiales, pero nunca, nunca pudieron ni hacerme dudar de que yo podía cambiar ese equipo que lo llevo en el corazón. ¿Le gusta el fútbol, Irma? Sí, Joaquín. Escuchame. ¿Cómo no me va a gustar el fútbol? Si mi relación, desde que empezó mi relación con Dante, hasta este momento que tengo sentada a mi derecha, Jorge, que él, la primera palabra que dijo, en lugar de decir mamá, dijo gol, ya se queda contestado, vos sabés lo que es eso. Y tengo a Germán, que vive acá al lado mío, y al otro que está en San Justo, y a los nietos. Es decir que, a esta altura de mi vida, vos sabés que yo soy una persona coqueta, porque vos fuiste mi alumno, y quiero hacer un paréntesis y decir que la tengo muy presente, como si fuera en este momento a tu madre cuando te trajo a la escuela normal. Así que mirá, sí, mi memoria está intacta, y el gran respeto, igual que por Hugo, si te relacionaron con nosotros. Así que, no sé, sé más de fútbol en este momento, a lo mejor que de lo que pasa con la moda, o lo que pasa en el socialmente. Pero tampoco soy una experta, ni soy una persona que analiza el fútbol. Me gusta el fútbol en general. Soy simpatizante de Racing, del que tengo uso de razón, como también tengo un partido político, con el que yo me identifiqué por mi padre, y no lo voy a cambiar ni lo cambié, que es el alcalde. Ustedes estaban hablando recién de que mantienen el rojo. Y sumarle a eso, que soy colonista, pero de Colón de San Justo, de Colón de San Justo. Y de la otra en Santa Fe, por Unión, porque Dante, vos sabés que jugó en Unión, así que... Pero está todo amalgamado acá. Acá son todos de Unión y todos de Boca. La única excepción soy yo. Sí, lo sé de Germán, porque se viaja a la cancha siempre, socio de la Unión de San Justo. Bueno, la mesa deportiva está gustosa de charlar con usted, Irma. Leonardo, María Luis de Villegas, Carlos Gessiani, Diego Astoreca, Alejandro Benítez, la está escuchando Irma. Realmente, leo la saluda, Irma. Realmente es un enorme privilegio para quien le habla y para todo este grupo poder charlar con usted. Me imagino que vamos a charlar no solamente de Racing, sino con otras cuestiones que tienen que ver con la vida. Y la escuchaba atentamente. ¿Cómo anda? Bien, bien. Estoy bien. En un estado, digamos, como estamos todos los que pensamos. Yo soy una persona mayor. A veces digo, a lo mejor me excedo, pero cuando escucho gente que es joven y todos sabemos lo que estamos viviendo, quiero decirte que deseo de todo corazón que mañana Racing gane, que tenga un buen desempeño, pero si vos me preguntarías, a lo mejor está dentro de lo que vas a hacer, ¿qué pienso? Yo pienso que los niños y los jóvenes tienen que estar en la escuela. No tiene que ver fútbol. No se puede, en este clima que estamos viviendo, no solamente nosotros, sino el mundo entero, estar esperando un partido como el de mañana, que sabemos que para Santa Fe va a ser muy difícil, porque sabemos y comprendemos que si van a quieran festejar como festejaran el otro día, pero me parece que no, no es el momento. Yo estoy bien, yo estoy bien porque estoy en mi casa, no estoy sola, estoy con mis hijos, estoy con mis nietos, con algunos, porque a otros, yo a decirte que a esta altura de mis 88 años he pasado tres meses sin ver a mis nietos en San Justo, sin poder visitar a mi familia, a mis hermanas en Esperanza, un año y medio, no es un clima muy especial, pero yo soy una persona optimista por temperamento, así que pienso que en algún momento podamos decir que esto es una anécdota a la pandemia. Ojalá que sí. Decía usted al comienzo con Joaquín, Irma, que no tiene un indicio específico de por qué es hincha de Racing. No, 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 me acuerdo, sí, de que mi padre escuchaba las radio partidos de boca, pero no sé en qué momento si fue, digamos, en contacto en la escuela con los chicos o en los viajes que solíamos realizar cuando, en los filmes, cuando hacíamos ahí en el conjunto, los filmes, con chicos, no sé, no sé, pero sé que desde que yo tengo uso de razón simpatice, no sé a lo mejor por los colores, no, 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 no lo tengo, no lo tengo claro. Ahora vos me preguntás por qué soy radical y por qué nací radical, porque mi padre era radical y mi abuelo era radical y bueno, y con los defectos y las virtudes que hemos tenido mucho, lo sigo siendo y ahora a lo mejor más que nunca. Le hago una consulta también a usted al comienzo, hizo hincapié que se acordaba de su papá cuando en esa radio a pila escuchaba boca. ¿Recuerda qué radio específicamente escuchaba o qué relator de la época escuchaba a su papá? Bueno, yo no me acuerdo de mi papá de esa época, pero sí, los traigo a mi memoria a Muñoz, a Zabattarelli y bueno, después ya los más conocidos, viste, cuando ya apareció también la televisión y todo eso que me hizo porque, me debes decir, yo no soy una analítica del fútbol, pero sí te puedo decir que tenemos el honor de ser los primeros campeones del mundo, que tuvimos a Don John Cárdeas, que tuvimos a jugadores y que lamento ahora en este momento no tener el arquero que merecíamos tener porque empezó a su selección, pero, este, conozco bastante, conozco bastante y a pesar de ser de Racing, no olvidé de Racing, tengo mucho respeto, mucho respeto por mis hijos que son de Boca y particularmente en este momento por Carlos Cérez, te digo la verdad, no hubiera querido que rara en final que rola Canache. ¿Alguien de los tres chiquitines, me estoy refiriendo a Germán, a Leandro y a Jorge, es el más sufrido hincha de Boca, Irma? Yo creo que el más sufrido es Jorge, porque los otros tienen en verredor de ellos una familia, un trabajo específico, en cambio, Jorge ha dedicado su vida al fútbol, particularmente a Colón de San Justo, que vos sabés que lo transitó 20 años y ahora está, digamos, en suspenso, está con Belgrano pero no está jugando y es el que está día y noche conmigo y el que escucha y el que mira y yo me siento con él y conversamos, podemos, algunas fallas, algunas cosas que me corrige, por ahí se enoja y se enoja con los de Boca y no me habla, pero creo que no porque sea ni más ni menos porque son fanáticos, son enfermos estos chicos, así vos los crees. Yo quisiera que vos estuvieras en mi casa en un día del clásico que tenemos las casas que se comunican, uno va para una casa y el otro viene y ya viene el nieto y yo los veo desde afuera, realmente si fueras psicóloga tendría que analizarlos a estos chicos. Irma, y su marido jugó en unión. Sí, Dante jugó en unión y Tito hizo una carrera bastante importante, vos sabés que él es hijo de paisanos, de inmigrantes que tuvieron que transitar las calles de Buenos Aires y que aspiraban todos los inmigrantes que vos tenés, abuelos o que seguramente o bisabuelos que son inmigrantes, que ellos venían realmente hacer la América, ¿no es cierto? Pero, ¿qué querían? Que los hijos, como aspiramos todos los padres, todos los padres aspiramos a que los hijos sean superiores a nosotros. Es lógico y es normal. Entonces, Dante fue a estudiar de contador y el día que se recibió, ese día precisamente, tuvo un ofrecimiento para ir a un equipo de Buenos Aires. y bueno, eligió dedicarse a su carrera y bueno, después formar su familia, creo que debe estar en paz y conforme con lo que la vida le dio, que no los pudo disfrutar como hubiera querido y tampoco a sus nietos, como Dios me dio el privilegio de tener seis nietos y que dirá como hoy tengo que sacarme una máscara porque hay gente que dirá ¿qué hace la señora de Avichahín hablando de fútbol por la televisión? Este, que realmente es una cosa notable lo que vos sentís por tus nietos. Yo a veces les suelo decir a mis hijos que los quiero más a mis nietos que lo que puedo tener a mis hijos porque es la prolongación de uno. Claro, claro. Pero la vida es así y que puedo decirte al final del camino que he vivido intensamente, tengo 88 años, ya estoy más cerca de los 89 pero todavía tengo muchas ilusiones y quisiera que tuviera unos años más para poder seguir disfrutándolos. Irma, buenas noches, Carlito la saluda, ¿cómo le va? ¿10 años? Sí. Ah, cómo no, qué tal querido, cómo te va, cómo te va. Muy bien, para nosotros, para nosotros es un... Te quiero agradecer, te quiero agradecer siempre las palabras que tenés para conmigo y para con Dante. Sí, ¿qué me querías decir? que para nosotros es un gusto tenerla usted que fue un prócer en la escuela normal y bueno, también, también mi gran recuerdo para mi gran profesor que fue Dante Avichain, que yo siempre le cuento a Jorge que realmente era un profesor que te enseñaba de la materia y te enseñaba cosas de la vida. porque cuando... Pero que también cuando perdía Boca se lojaba y empezaba a tomar lesión a pasar listo. Siempre no, siempre cuando perdía Boca, pero nosotros ya lo conocíamos, cuando perdía Boca y después sus grandes anécdotas que contaba cuando jugó en Unión. Realmente es un gusto y bueno, un gran recuerdo para Dante, pero también por lo que usted fue para la ciudad de San Justo, no solamente para la escuela normal, sino por... Ojalá, ojalá esa imagen no se venga al suelo ahora. No, para nada. Para nada. Claro, ustedes me invitaron para hablar de la trayectoria de Racing, bueno, del partido, de este campeonato. Quiero, deseo de todo corazón que a Racing le vaya bien, pero sin ser una experta te digo que tuvo una destitución muy grande con el partido con Boca de la semana pasada porque me pareció que teníamos que insuflarle energía, que no eran los equipos ni para los de Boca ni para los de Racing a pesar de que creo que en este momento superior Boca a Racing pero no demostraron nada. Vamos a ver mañana qué se pasa. Cuando jugó Boca y Racing lo miraron junto con Jorge Eduardo. ¿Y cómo vi? No, con Jorge, con Jorge. Hermana hacía sus entradas y cada vez que entraba no te puedo repetir porque ya es también que hable de fútbol pero no intimidades no te quiero. claro. Medio aburrido. Fue un partido aburrido. Sí, y mi nieto cuando entró Jalí me dijo también ustedes como reprochándome pero si te juro te juro Carlitos que no salió de mi boca ni siquiera una sonrisa delante de ellos porque no los quería agredir porque sé el dolor que pidieron y eso que mis nietos de San Justo me suelen llamar cuando Racing pierden me ningunean no hay que pagarle con la misma moneda no, 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 no tuve coraje no tuve coraje y ayer me habló uno de ellos y le digo ¿y qué pasó? y estoy triste abuela y yo con eso ya ya no puedo decir más nada. Me imagino el momento crítico que fue para Jorge Eduardo cuando Tevez la levanta arriba el travesaño en el penal. Mira, yo si estuviéramos vos y yo solo yo te contaría lo que él me dijo me lo imagino no lo puedo contar por televisión porque van a decir señora ese chico tiene que hacerlo ver porque mañana todos acaban a hacer el Racing y te van a poner la camiseta blanca y celeste porque sé que tienen una esquina muy grande pero bueno yo ya estoy más tranquila más pacífica trato de calmarlos a Jorge decirle bueno Jorge tampoco pero lo que pasa es que es un partido de fútbol claro él sí ese chico yo te dije que lo primero que me dijo fue muy claro y era una cosa y también hoy se ha podido a lo mejor por palabras de gente que lo conoce a los que me quiero referir particularmente como respiro que ustedes siempre no me sé que me está escuchando por una incidencia de Jorge y saludarlo pero este bueno no se le dio no no la oportunidad estuvo a lo mejor no la dejó pasar pero él vive vive se alimenta y lo viste que a pesar de que ahora está en contacto con todos sus jugadores con jugadores ayer particularmente habló con Luque que vos sabés que está el Junín porque estaba llegando un partido él los encuentra todos y encuentra jugadores por todas partes así es yo decía que se suma otra hincha famosa primero Mirta Legrán y después usted no no nos comparemos nos comparemos por favor si no tenemos algunos famosos como Sanchila muchos somos los Juan muchos muchos hinchas de Racing Irma le hago una consulta usted o le voy a hacer dos directora de la escuela normal ¿cuántos años? bueno yo trabajé en la escuela normal 40 años y de ellos fui 25 años directora un año vice directora y después los otros 24 directoras en eso batí record hasta ahora es la directora que más años estuvo al frente porque tomé la dirección siendo bastante joven estaba los 35 y 37 años donde me hice cargo de la vice dirección y después de la dirección hasta el año hasta el año 92 y docente ¿de qué cátedra era Irma? yo profesora de historia de historia de historia ¿cuántos años? muchos años digo dedicada a la docencia toda mi vida terminé secundario en esperanza porque yo soy originaria de allá hice profesorado en Paraná y cuando vine a pasar las vacaciones cuando me recibí en el año 62 no, el 57 vino a pasar las vacaciones a la casa de Negrita González de la zapatería de González que estaba ahí al lado de donde está de la gardelería de Mario y el doctor González era el presidente del Club Colón y estaban haciendo viendo las posibilidades de las instituciones de crear una una carrera comercial porque hasta ese momento vos sabés que la escuela normal abarcaba desde Reconquistas a Santa Fe la única escuela entonces de ahí surgió la idea de crear de pedir la creación de la Escuela Nacional de Comercio claro doctor Roberto José González claro exactamente fue vicegobernador de la provincia exactamente en esa función fue que pidió la creación la pidió a la creación de la Escuela de Comercio y yo empecé me recibí el profesor en diciembre el 56 y en marzo del 57 empezamos a trabajar en la Escuela de Comercio que también va a ser rico porque soy la única profesora de las primeras la única que queda vida hasta este momento empezamos a funcionar donde está ahora el alemán claro ahí estaba la Escuela de Comercio y ahí estaba la Escuela de Comercio así que trabajé simultáneamente en las dos escuelas normal y comercio y cuando me hice cargo de la disedición de la escuela normal entré en licencia hasta que me jubilé en la Escuela de Comercio ¿en qué año empezó la Escuela de Comercio? me dice 56 la Escuela de Comercio el 18 de marzo de 1957 57 57 sí estaba el doctor Roberto José González que era médico en el sanatorio San Justo acá con los Rabasea claro tengo algunos récords que también me hice cargo por ejemplo en el 70 de la dirección de la Escuela Normal y en marzo y en abril ya vinieron de Arquitectura de Buenos Aires para el nuevo edificio y cargué en mi espalda 10 años para terminar la creación del edificio de la Escuela Normal empezamos en el 70 lo inauguramos en el 81 así que centro integral de educación siempre digo que los 10 mejores años de mi vida porque estaba en plena juventud y todo yo se los di a la Escuela Normal o a la Escuela de Comercio al centro integral centro integral de educación exacto claro bueno esta escuela la llevo en el corazón en el recuerdo es como no a veces uno dice en la segunda casa no fue fue mi casa porque un año entero antes de inaugurarla yo viví en la escuela ahí mismo para ponerme en funcionamiento mire usted y le iba le iba a preguntar justamente si tendría que elegir un solo recuerdo de aquella Escuela Normal creo que es el que usted acaba de mencionar ¿no? el día de la inauguración del nuevo edificio que fue el 28 de noviembre de 1981 porque es como como un orgullo para mí que en esos 10 años tuvimos que que luchar pasamos toda la parte pusieron la piedra fundamental después vino la dictadura después vinieron los militares particularmente a nosotros nos favoreció la dictadura para la Escuela Normal ¿sabes por qué? porque teníamos exalumnos militares uno en la Armada y otro en el Ejército por razones particulares no los voy a nombrar porque no no corresponde pero ellos fueron el motor que tuvimos nosotros como centro de exalumnos de Buenos Aires para que se termine y se terminara y se terminara de de concrepar Irma ¿y tiene alguna sensación en particular hoy cuando pasa frente a esa escuela normal? Sí tengo voy 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 seguido porque seguí de nada y bueno a veces ahora ya no tanto pero nunca me fui de la escuela normal porque a veces me fui yo pero entraron mis nietos a la escuela desde el jardín antes hasta ahora tengo dos tengo una pequeña de siete que está en Primergado hija de Leandro y tengo al varón de Leandro al segundo que va a la secundaria y matrimaria así que siempre siempre seguí ligada a la escuela ¿sabes por qué? porque los que fueron sus autoridades y los que son fueron transitaron yo los vi pasar por delante de la puerta de la escuela normal desde el jardín del infante entonces sigo unida a ella y la sensación que tengo es como que me faltan ¿sabes qué? los zapatos de taco que ya no puedo ponerme todos los días pero entro entro de la escuela como si yo entrara en aquellos dos años en que estuve ahí como si fuera mi casa mire usted claro su segunda casa como usted bien lo manifestó en parte de la nota usted también se mencionó se autodenominó como una mujer coqueta y demandaba mucho tiempo antes de cambiarse vestirse para ponerse bien coqueta para llegar a la escuela se nos fue ahí está se cortó la comunicación a ver bueno vamos a intentar reanudarla un segundo bajamos el popi y me bueno ahí ya volvemos con Joaquín la verdad que yo como ex alumno me emociona la verdad que yo fui alumno de la escuela normal hasta quinto año toda la primaria también siempre en el edificio nuevo claro o en el edificio actual o en el edificio de la escuela normal porque el otro se le dice la escuela normal vieja pero en realidad no era la escuela normal se le quedó ese nombre simplemente la verdad que a mi me pone la piel de pollo digamos claro fueron 10 años porque el edificio se demoraba en el año 70 y después cuando se inaugura que dice que cuenta Irma no sé si ustedes recuerdan vino gente de la de presidencia de la nación del ministerio de educación que tuvieron ese gran accidente en la entrada acá de San Justo en Leiva en Emilia en Videla por acá que cuando se inaugura que demoró muchísimo porque demoraba demoró casi 10 años en construirse y después la escuela normal por ejemplo la que fui yo es la que está enfrente de la plaza claro en Cabal la que está ahí la Casa de la Cultura exacto que también comenzó ahí como dice la señora Irma y estaba la escuela nocturna que estaba en Cabal y Independencia que ahí estaba la escuela nocturna y ahí se fundó la escuela nacional de comercio que la fundó el doctor Roberto González que era vicegobernador presidente de Colón de San Justo en el año 57 por eso hoy la escuela de comercio lleva el nombre del doctor Roberto José González bueno Ale vos me dirás la tenemos a Irma si a ver si me puede escuchar la persona que está en línea buenas noches hola hola buenas noches se escucha bien a ver ahora si se escucha ahora si se escucha bien si yo voy a hacer una denuncia al aire y voy a contar por qué esa señora es de Racing a ver queremos saber Leandro por qué dale Leandro por qué es una gran admiradora de Juan Domingo Perón sabe todo por el pollo yo no le quise preguntar porque se llamaba así la canta mirá que te está escuchando hay una anécdota que Juan Domingo pone la plata para que haga recibiendo a Avellaneda y le dice lo increpa al ministro que le dio la plata y le dice esto hiciste con la plata que te di y ella como es una gran admiradora de todo de Juan Domingo se hizo en Charracin porque quiere decir que mi abuela su mamá era de independiente y ella es de Racing y ella es de Racing o sea que no mienta que dice que no no es porque es admiradora de Juan Domingo que era fue uno de los primeros hinchas de Racing más reconocidos porque Chango que ya la pelota no se ve más porque no se ve más la pelota cuando el Chango patea al arco por eso ya sí se hizo de Racing a ver Irma Irma me está escuchando sí te voy a decir que todo lo que hizo personita rételo rételo sabe quién es todo lo que hizo personita dijo ahí es todo mentira y yo quería hacer dice que te dije que era radical sí por eso me extrañó me dijo que era radical y yo ni me animé a decirle cómo se llamaba el estadio pero yo no sé quién es de qué hablaba escuchame una cosa te voy a explicar en esa foto en esa foto que ustedes tienen ahí que sale al aire hay dos traidoras la de Rojo de Racing y la que está al lado con todo el dolor del alma porque nunca pensé mi padre se debe remover en la tumba no me digas que es de River yo siempre tengo un dicho que dije nunca hubo un hincha de la más inteligente estaba un avichahín hincha de River y tengo que decir con todo el dolor del alma que mi hija Samira Avichahín es de River bueno inteligente pero cómo cómo hincha de River la verdad que no lo entiendo qué pasó será desheredada en el momento que sea la reparación será desheredada tanto por los tíos como por el padre será desheredada pero claro no le tocará nada pero no es increíble Leandro no lo concibo no puede ser no puede ser o sea esa foto esa foto que ustedes ven ahí es una foto que yo saqué para mí son las dos mujeres más importantes de mi vida las dos me traicionaron y otra de River ¿a vos te parece que uno no tengo no tengo no puedo consolarme no puedo consolarme ¿qué se le va a hacer Irma? ¿qué dice usted? no yo te voy a decir a ver de la primera parte estoy de acuerdo con él y creo no me la creo creo que sí que yo soy lo más para mis hijos soy lo más importante que hay en la vida no es soberbia porque dice que las mamás tenemos defectos y virtudes pero yo soy la mejor madre que ellos hubieran volvido a tener es la mejor madre pero la primera parte te la voy a aclarar yo lo pensaba decir pero ahora él me dio pie él me dio pie yo te iba a decir que siendo de Racing que no sé desde cuándo tengo una espina clavada en mi corazón como 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 radical porque es cierto es cierto yo soy profesora de historia y yo tuve que enseñarlo porque enseñé lo que yo creía y lo que debería ser en la historia y así debería ser pero tenemos un estilo yo particularmente que esa cancha que es hermosa porque no me digas que la es hermosa la cancha de Racing el cilindro de Avellaneda esa cancha nos la donó Juan Doningo Perón y te doy a contar lo que dice la historia cuando cuando Serejo que era el ministro de Perón lo invitó a conocer la cancha del edificio ¿sabes lo que le dijo Perón? para eso te di tanta plata viste que no te miento Leo viste que no te miento era era nomás yo quería hacer esa denuncia y que la madre era independiente traicionó hasta la madre que era independiente el rojo de Avellaneda hecha de Racing cuando cuando Leandro pensamos que toda la familia Vichagini era de Boca resulta que hay hincha de Boca de Independiente de Racing de River yo te cuento si yo te cuento mi madre pero toda la familia tenemos muerta en el placar hay que meterla hasta dos que una de Racing y la otra de River claro firma mi madre es cierto mi madre era de Independiente pero si la quieren la seleccionar pero eso no lo dice eso que él me dice que yo lo traicioné por no la idea yo no tengo la idea no conmigo no he acomodado nunca con el peronismo yo creo que en este momento soy más gorila que antes pero bueno nos tocó esa manchita claro claro y eso que él dice mi hijo que dice que todos tenemos un muerto en el placar tampoco coincide yo con eso a lo mejor él lo podrá tener otra yo no tengo ningún muerto en el placar yo quiero que me anoten yo quiero que me anoten la cerveza yo quiero que me anoten la cerveza que para mí vos tenés que creerme a mí porque a esta altura de mi vida yo a los 89 años ya no quiero mentir no tengo que mentir no tengo por qué mentir ni hablar Irma si usted me da un minuto lo despido a Leandro y Leandro gracias por el contacto y te anotamos para el sorteo mañana ¿Quién gana? ¿Quién gana? Quiero agradecerles y decirles que me he sentido muy a gusto que han sido muy respetuosos y vuelvo a reiterarte de que no es la mejor faceta mía la de futbolistas sino que soy una simpatizante y que por culpa de ellos de ese que vos tenés hablando ahí y de los que están acá también escuchándome yo sé tanto de fútbol como de moda y de cocina en este momento pero muy bien Irma le hago una consulta ¿Quién cocina ahí en su casa? ¿Cocina usted? ¿Cocina Jorge Eduardo? ¿Sí? ¿Jorge Eduardo? No, sí algún huevito herido ya yo cocino para mí cocino para mis hijos cuando puedo agasajarlos en mi cumpleaños particularmente el que tenés ahí que está chichoneándome también le hago la torta de manzana que es su preferido al otro el otro al de al lado el arroz con leche bueno y Jorge es el más privilegiado porque está acá conmigo y bueno y entre los dos nos entendemos perfectamente eso no quiere decir que no tengamos ideas y discusiones porque yo tengo bastante carácter ¿Viste? He aprendido a lo largo de mi carrera docente a ser pacífica a escuchar pero también cuando me tengo que imponer me impongo Irma ¿Qué es lo que más le gusta comer a Jorge? Y Jorge es de las pastas y de las altas ¿Es lo que más le gusta? Sí y bueno si vos me permitís yo te voy a pedir un segundo sirva sí sí quiero saludar particularmente a Tato no porque lo conozca tanto a él sino porque él es el tío de una persona que ha estado y que está siempre en mi corazón en el corazón de mi hijo y en la promoción a la que perteneció su sobrina y a su abuela que sé la veo porque es vecina de la casa de mi nuera y la suelo ver pero no me atrevo honestamente no me atrevo a presentarme y a saludarme pero nos llevamos en el corazón bueno y Irma le deja saludo también que está escuchando la mesa deportiva Ronco Lopresti el querido Ronco hincha de San Lorenzo le deja saludo a doña Irma y también Pedro Peluzaneme y también el doctor Pedro Peluzaneme yo que no ya con Pedri bueno les agradezco a todos y quiero que no cambien la imagen que tienen de la señora de mi salvia y por favor se los piden le hago una le hago una consulta porque la citamos para hablar de Racing y hablar de de fútbol le soy sincero me hubiese gustado hablar un poco más sobre la escuela normal y demás pero el tiempo no nos da solamente le pregunto esto ¿qué opina usted? hay una frase que se utiliza muchísimo que dice que el fútbol en este país es lo más importante de lo menos importante ¿qué opina usted al respecto? lo menos importante lo más importante lo más importante de lo menos importante yo ya te dije yo creo que cuando te dije este cuál es mi manera de pensar en este momento incluso en medio de esta crisis que estoy viendo la cantidad de personas que son muertos no son personas son y estamos todos dispuestos me parece si tengo que poner en la balanza sin vacilar sin vacilar te digo primero está la educación y después está el fútbol usted le dedicó 40 años a la docencia usted cree que hoy los chicos tendrían que estar en la escuela es decir está a favor de la presencialidad ellos tendrían que estar en la presencialidad porque está demostrado que en la escuela no se contagian pero vos me vas a decir sí el nexo la salida los padres que los llevan que trabajan y todo pero no hay un lugar más seguro para los chicos en este momento que la escuela que la escuela por buena yo no es que no esté con la tecnología estoy con la tecnología mi nieto la manejan perfectamente y ellos la pueden tener pero cuántos chiquitos hay que desde el año pasado no tienen conocimiento de lo que es la escuela de aprender a leer y escribir cuántos cuántos no todos tienen una computadora un teléfono internet wifi todo lo que vos me quieras yo no estoy contra la tecnología y te voy a decir otra cosa para terminar no hay nadie que pueda reemplazar a un maestro frente al aula por malo que sea el maestro los chicos tienen que tener su maestro exactamente yo justamente iba a hacer hincapié en la tecnología y le repito me quedaría o daríamos un programa de una hora más la tecnología no le voy a preguntar si benefició o perjudicó a la educación si está bien si está bien o mal usada Irma mira por perfecta que esté usada vos querés que yo te dé mi impresión el año pasado fue un año perdido perdido no sirvió para nada salvo para mortificar a los padres que además de tener el problema de los chicos y de no poder estar con ellos y acompañarlos tienen que salir a trabajar porque si no trabajan esos chicos no comen no podés vos tener las criaturas hablo de los chicos pequeños y de los púbes no tratan de los adolescentes yo me ubico yo vivo en una casa grande en medio prácticamente escalada ¿sabes lo que es el campo? puedo salir puedo respirar mi hijo puede salir mis nietos también ¿cuántos chicos viven en un departamento con una familia? ¿cómo van a salir esos chiquitos? van a salir todos ¿sabes qué camino el psicólogo? te vuelvo a repetir nada reemplaza la educación nada reemplaza y la inicial el primer grado y el segundo grado son fundamentales son fundamentales tienen que tener su maestro Irma bueno Diego Astoreca la saluda le agradezco las palabras para con mi padrino y mi tío y bueno la voy a invitar un día que nos crucemos allí cerca de la casa de mi abuela porque además porque además no 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 me gustaría que la vea personalmente la foto donde está usted cuando vos quieras donde está creo que también bueno está Leandro seguro y después usted tendrá que ver todas las personas que hay porque yo la verdad no los conozco a todos es una foto que de la promo no me acuerdo que año vos te imaginás que por estas por estas manos viejas han pasado miles de no te puedo decir que los contabilizo a todos pero él era algo especial porque él era compañero de Jorge era la promoción de Jorge y de Del Yudice y de todos esos chicos que llevan esas dos marcas llevan esa promoción la de la nena de Casim y la de la muerte de Choco así que los tenemos muy presentes siempre en todas nuestras conversaciones cuando nos juntamos con los chicos están siempre presentes bueno y tengo un saludo también de Cristian Chapellet que le deja saludos y me agrega información Guillermo Franchella Mirta Legrán Jorge Porcel Juan Domingo Perón Jorge Porcel no es así Perón no era Perón no era de Racing Perón fue el que hizo la cancha de Racing y nos la regaló que es peor todavía pero Gardel sí ¿cómo? Gardel Gardel y bueno ese leandro terrible bueno mira si te cuento esto es lo último que te cuento si alguna vez necesitan hacer alguna exposición o algo acá a mi derecha en mi biblioteca donde está toda la historia están también todas las colecciones de los discos de Gardel porque mi marido era fanático de Gardel sí aquí está toda completa completa acá chicos ha sido un gusto Irma a mí me quedó una pregunta Irma tenemos más saludos para usted dice mandale un abrazo mandale un abrazo a Irma una clase magistral Ismael Oliva el saludo al querido Ismael bueno yo lo guardaba lo guardaba para el último porque el negro es algo especial viste él está yo siempre le digo que viste que tiene una una muy buena voz y en mis pocas de adolescente que miraba escuchábamos las novelas este había un actor y yo le digo que él tiene la misma voz así que pero hay una gran amistad y un gran cariño y un gran respeto así que se lo agradezco enormemente voz de radio teatro voz de radio teatro Joaquín gracias por todos chicos y bueno que nos perdonen los oyentes porque ¿a quién me puede interesar la vida futbolística de esta vieja? pero bueno es lo que y lo que ustedes quisieron así que ahora van a tener que bancarse las críticas que seguramente yo creo a esta altura que todo el mundo me quiere pero no es así habrá alguno que no me quiere y bueno que vamos a yo me aguanto a tantos que no quiero y los tengo que ver y escuchar y todos que bien pueden perder tiempo en escucharme un ratito a mí acá no tengo a mi derecho a Jorge a ver así me con el dedo como para arriba o para abajo para arriba no vieja no vieja una barbaridad que lo deciden si es la tele o la madre mi hermano sí me queda la última primero una presión especial hacia usted por todo lo que ha dado la escuela normal y también para toda su familia sus hijos a los cuales aprecio un montón a Jorjito a Leo y en especial a mi contador que es el señor Germán Avichain que también he compartido muchísimas vivencias con él y bueno ahora tenés que compartir también mi nieta que es contadora corazón sí exactamente a Laila lo que pasa es que a Laila exactamente así que agradecerles también que ellos nos acompañan desde siempre siempre dándonos una mano con el estudio contable a Vicencia pero de paso tiro al chivo bueno la última consulta a ver quiero la mano en el corazón que sé que se la va a colocar cuando porque me han contado cuando juegan Boca Racing es real que usted vos sabés que en algún momento yo me confundo y hago hincha para Boca muy bien si no quiere que sus hijos estén mal usted quiere que gane Boca para que sus hijos y sus nietos no están bien si se enfrentan yo voy a ser sincera si se enfrentan como el otro día Boca y Racing que dieron lástima a los dos vamos a decir la verdad así que que nos íbamos a pelear se dieron lástima te dije te lo digo de corazón cuando cuando Pérez erró el gol yo sentí un dolor profundo por Pérez porque uno conoce la vida de él y qué tipo de persona pero también por el hijo llega el momento ahora si no si juega cualquiera que juegue con Boca yo voy a estar a favor de Boca para verlos contentos a ellos porque qué satisfacción más grande hay para una mamá o para un papá que un hijo esté feliz y ellos yo sé que lo disfrutan y que como sufren los veo no me dicen a mis nietos sufren porque los veo sufrir los veo sufrir realmente pero cuando juegan Boca cuando juegan tengo que hacer un esfuerzo muy grande tuve que el otro día hacer un esfuerzo muy grande para no ni siquiera levantar el tuyo y decir vamos qué lindo que ganamos pero bueno ya está gracias Joaquín gracias por tu tiempo un beso a tu familia particularmente a Luisa y a Jorge sabes lo que significan por múltiples razones ellos son como no una parte son mi familia también y yo sé que así me consideran ellos gracias por todo un beso toda la mesa han sido excesivamente gentiles y generosos en los calificativos para conmigo y siempre que necesitan hacer una consulta pero vamos a ir a un tema un poco más feminista que estoy a disposición de ustedes porque si no las mujeres me van a matar viste que ahora con el feminismo ahora saliendo que salir todas somos todas bandoleras así que pero bueno gracias Irma muy amable la verdad que chao querido chao chao Irma gracias gracias a Jorjito chao adiós adiós bueno un lujo Joaquín gracias Leandro Leandro gracias no gracias a ustedes gracias mi vieja es mejor que yo mi hija es de Racing de River pero pero yo si juega en Boca el River por más que mi hija se dé sangre que pierda a River no me interesa a River nunca chao chicos chao Leandro gracias tenías que anotarte para el sorteo me dijiste ya lo anotó ya lo anotó gana Colón por varios motivos el principal y que mi amigo Chucho Grae de Colón así que ahí está gana Colón gracias Leandro y Colón juega juega mejor que Racing y tiene mejor técnico que Racing así es perfecto muchas gracias Leandro chau chicos chau 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 abrazo